Acompaña de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, Padre, bienvenido, celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen. Hablemos de este importante hecho católico. Pues lo primero que hay que decir es la gran devoción que uno ve en esta comunidad, en este municipio de Villa del Rosario. Su fe, su devoción por la Santísima Virgen María, en especial este día, pues afortunadamente es domingo, día del Señor, en el que Cristo ha vencido la muerte y también nos regala a nosotros gratuitamente la salvación. Y en ese contexto, pues la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, que para muchos, pues tiene gran significado, para muchas comunidades, especialmente para esta comunidad parroquial de Nuestra Señora del Rosario, como lo pueden apreciar en esta bendición de vehículos, de carros, de motocicletas, de personas que sienten la necesidad de experimentar en su vida el amor y la misericordia de Dios, que está para todos nosotros. Entonces, que en esta fiesta, pues también podamos contar con la intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, del Monte Carmelo, que ella, con su amor maternal, también nos acompañe en esta experiencia de fe, de amor y de oración. Bueno, padre, esto se continúa con los trabajos acá de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, ¿no? En este arreglo que se hace, precisamente, el templo parroquial. Claro que sí, pues con gran esfuerzo hemos hecho el avance de la restauración de nuestro hermoso templo parroquial, pues será para todos nosotros una inmensa alegría poder llegar al cumplimiento de la pintura y de más arreglos en nuestro templo parroquial. Con gran esfuerzo tengo que decirlo, porque, pues no es el esfuerzo del padre, no es el esfuerzo del párroco, sino el esfuerzo de toda una comunidad, de un municipio que cree en Dios y que en esa misma experiencia, en esa misma devoción, pues quieren adornar una casa hermosa para Dios en esta tierra. Padre, usted es nuevo acá en la parroquia, ¿cuánto tiempo, de dónde viene, precisamente? Llegué, pues afortunadamente como diácono a esta comunidad desde el mes de enero de este año, 2023, por orden del Monseñor José Libardo, mi obispo, y pues con la misma gracia de Dios he recibido la ordenación sacerdotal el pasado 17 de junio, casi ya un mes de esta dicha, de esta bendición que Dios le regala a mi vida y al mismo tiempo, pues le regala a esta comunidad. Monseñor ha tenido a bien tenerme como vicario parroquial de esta comunidad, por eso sigo en esta comunidad durante el tiempo que Dios disponga a través de nuestro padre y pastor, Monseñor José Libardo. Bueno, padre, se viene la celebración grande de la iglesia Nuestra Señora del Rosario, que son las fiestas patronales, un poco más de dos meses de preparativos, los detalles, ¿qué se va a hacer para esa fecha y qué otras actividades hay antes de la celebración de las fiestas patronales? Pues hemos tenido toda la intención, junto al equipo de sacerdotes que trabajamos en esta comunidad y junto a los agentes de pastoral de nuestra parroquia y todos los evangelizadores de nuestra parroquia, de disponernos desde ya. Hemos empezado a orar por esta intención de las fiestas patronales, de mirar y de planear todas las actividades. Dentro de ese contexto, pues vamos a tener desde el lunes una misión como previa a estas fiestas patronales que la hemos llamado la visita de la Virgen del Rosario a cada uno de sus hogares. Y en ese mismo contexto, pues vamos a tener la visita pastoral de nuestro obispo, Monseñor José Libardo Garcés Monsalve, a esta comunidad el próximo 25 y 26 de octubre, sabiendo que las fiestas es el primer domingo del mes de octubre, pero a lo largo de todo el mes vamos a tener diferentes actividades, algunas actividades de devoción, de religiosidad, pero también actividades culturales, porque es la oportunidad para mostrar la riqueza de nuestro municipio, la cultura de nuestro municipio, las danzas folclóricas y todo lo demás que acompañan y engalanan todas nuestras fiestas parroquiales. Bueno, Padre, invitemos a toda la comunidad para que venga a las diferentes eucaristías que realiza precisamente la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Por supuesto, la invitación está siempre abierta, la iglesia tiene las puertas abiertas para todos ustedes, que puedan venir y participar, y para que puedan experimentar también el inmenso amor que Dios les tiene. Y para este día especial para el mundo católico, Padre, por favor, fiesta de la Virgen del Carmen, regálenos su bendición. Por supuesto que sí. Con mucha alegría, pues ya, con mis manos consagradas en este día, les imparto mi bendición. Que Dios Todopoderoso, Dios de amor y de misericordia, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus trabajos, sobre sus familias, que la bendición de Dios Todopoderoso sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.